¡Suscríbete al canal! y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video en donde como pueden ver en el título pues vamos a estar hablando de la serie de películas de El silencio de los inocentes así que quédense conmigo para hablar de esta serie del maestro de la literatura porque viene de los libros del señor Thomas Harris y pues de toda esta historia de este gran personaje que es Hannibal Lecter así que bueno, ya saben sigan pasando el canal, sigan suscribiendo, sigan dejando sus comentarios aquí hacemos caso a todos los que ustedes nos pidan me pidieron que hablara de esta serie, pues con mucho gusto la hacemos el día de hoy y pues ya somos 1432 1432 suscriptores yo sigo teniendo lugares para todos los que se quieran subir conmigo al teleterror y pues bueno, vamos a empezar con esto porque son varias películas Bueno, pues El silencio de los inocentes de Silence of the Lambs es una película del año 1791 basada en el libro homónimo de Thomas Harris del 88 es una película dirigida por Jonathan Demmer estalizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins en el papel de Hannibal Lecter este asesino en serie como, creo que era psicólogo asesino en serie que, este, sí, como psiquiatra era psiquiatra, sí asesino en serie que pues está está recluido en un lugar para locos así como, no, porque no es una cárcel es como un lugar así especial donde va esta mujer pues a buscarlo para que le ayude a poder atrapar a otro asesino en serie que anda suelto y que pues no saben qué hacer no tienen que llegar al extremo de ir con este maestro Hannibal Lecter el asesino en serie que está ahí suelto se llama le llaman Buffalo Bill se llama en realidad James James Gump y bueno pues de eso es la película ¿no? y pues es una película muy muy buena es una gran combinación entre tiles psicológico lo digo y pues policial también porque es esta película clásica de detectives que están buscando las pistas para poder dar con un asesino y atraparlo esta película es una de las únicas tres películas en historia que han ganado los cinco óscares más importantes que hay que son les llaman los cinco grandes que son mejor película mejor director mejor actor mejor actriz y mejor guión adaptado esos son los cinco óscars más importantes que se dan las otras dos películas que han ganado es una que se llama It Happened One Night que es de los 30 es de los 36 por ahí la otra es una que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest es una película clásica de Jack Nicholson de 1975 por ahí ha sido la única la única tres que ha ganado esos cinco óscares y es también la primera película de terror que gana el Oscar la mejor película entonces por eso es muy importante esta película nuestra pasión que es el terror es un ícono es verdaderamente un ícono es una gran película de terror está pasando muy bien nuestra película la actuación que hace Anthony Hawkins y la respuesta que obtiene de Jodie Foster es extraordinaria estos personajes de Clarice y de Hannibal es una pareja increíble que tuvieron luego otra película más que vamos a hablar de ella y es verdaderamente impresionante sobre todo esta película que hace Jodie Foster que estaba empezando su carrera haciendo sus primeros pininos es impresionante la lanzó la fama realmente la lanzó la fama porque ya Anthony Hawkins ya venía a hacer otras cosas pero también esta película pues lo puso hasta arriba en Hollywood y pues bueno no hay mucho más que decir vean esta película es altamente recomendable recaudó se hizo con 19 billones y recaudó 272.7 putazo de taquilla se estrenó un 14 de febrero un 14 de febrero del 91 imagínense que día para estrenar una película de terror pero pues así lo hicieron así lo estrenaron un 14 de febrero del 91 se estrenó esa película tuvieron que pasar 10 años para que tuviéramos una secuela esta secuela se llama Hannibal la dirige el señor Ridley Scott gran director de películas de todo tipo señor Ridley Scott lo recordamos por Alien por Gallador y este se estrenó el 9 de febrero de 2001 o sea casi 10 años después salió otra vez Anthony Hopkins en el papel de Hannibal Lecter ahora no quiso hacer el papel de Johnny Foster porque no le gustó cómo hicieron el personaje cómo lo escribieron en esta novela que también la escribe Thomas Harris es una secuela directa de la película de Ciencias de los Inocentes la dirige entonces ya como dijimos Ridley Scott y bueno de un presupuesto de 87 millones logra recaudar 351.6 millones pues fue un putazo de taquilla ¿no? 351 millones pues bueno esta película es muy buena también a mí me gusta mucho tengo yo una historia una anécdota con esta película que fue que cuando la estrenaron yo tenía 15 años y pues yo la quería ver me acuerdo mucho del póster que era muy parecido al de Texas Jensen Massacre el remake y yo la quise ver la queríamos ver todos mis amigos y yo pero pues éramos menores de edad y todavía en ese momento te pedían todavía siguen pidiendo la credencial de mayor edad aquí se llama la credencial para votar la identificación oficial con la que puedas tú acreditar que eres mayor edad y puedas ver la película entonces yo tenía un amigo tengo un amigo porque lo acabo de ver hace poco que se llama Antonio que le mando un saludo si ve este video que tenía 14 años pero medía un 80 y era musculoso como amargo musculoso y alto entonces pues pues aparentaba ser mayor edad entonces dijimos vamos a este cine que no es de ni de cine médicos ni de cine public es un cine como así como underground ahí en Viveros había un cine en una esquinita de Cinemas Viveros creo que se llamaba Cinemas Viveros algo así ahora ya lo recuperaron y también ahora cine y con coques dentro de espectáculos el día de hoy pero en ese momento eran como tres salitas de cine y dijimos oye métete y copa los boletos métete ahí y copa los boletos nosotros estábamos aquí afuera y sí entró y se los vendieron se los vendieron porque le dijimos a ver si no lo cachan porque aunque era grandote y todo pues tenía una cara de chavito entonces dijimos a ver si no lo cachan pero no lo cacharon y estábamos a ver la película así con él fuimos a ver como tres o cuatro más una que se llama Barco Fantasma que luego aquí la reseñamos también entramos ahí nos gustaba nos gustaba mucho ese cine pero luego lo cerraron y se tuvo mucho tiempo abandonado y luego ya lo acaban hace como dos años de recuperar me dio mucho gusto saber que lo recuperaron ahí vi Hannibal me gustó mucho la película ¿de qué es? es una secuela aquí hay personaje de Clarice Starling pues sigue persiguiendo a Hannibal porque en la película anterior pues se escapa de la cárcel entonces pues van van en búsqueda de él junto con la única víctima que pudo sobrevivir de los ataques de Hannibal que es Mason Berger este señor Mason Berger logró logró sobrevivir entonces con la ayuda de Clarice pues logran dar con él tratan de dar con él o sea si logran dar con él sobre todo Clarice vuelve a tener interacción con él y pues me acuerdo mucho de una escena donde mata Hannibal a un a un tipo a un detective le corta el estómago y luego lo ahorca con sus propios intestinos una escena muy muy gore y luego hay otra escena que también me quedó también como ícono esa escena porque luego le hicieron parodia en otras películas como Esquera Movie 2 donde le abre el coco a un güey y se come parte de su cerebro y dice ay cabrón me acuerdo mucho de esa escena de ay no mames y al final es muy bueno porque él tiene que cortarse una mano para poderse ir antes de que le tapa la policía y la última escena es en el avión él está comiendo lo que se ve que es como como seso como cerebro y un este hay un niño al lado de él en su asiento que al lado le dice oye ¿puedo comer lo que estás comiendo? y él dice sí si quieres come come y le dice no mames le va a hacer a otros güeyes también como caníbales como él mismo y la película repito me pareció buena me gustó me gustó bastante y pues bueno esta película también es buena se la recomiendo tuvo que pasar casi un año para que el 4 de octubre de 2002 tuviéramos un año después un año cachito después tuviéramos una película más de esta serie esta se llama Dragón Rojo Red Dragon otra novela de Thomas Harris además que esta es una precuela es una precuela de los inocentes es justamente antes de lo que pasó en esa película y aquí lo dirige Brett Ragnar estelariza otra vez Anthony Hopkins con Edward Norton y Ralph Finney o sea un doctor Emily Watson o sea un reparto multi estelar en esos momentos en el 2002 costó hacerla 78 millones y recaudó 209 entonces todavía fue digamos tan caso de taquilla recaudó bastante bien esta película trata sobre es muy muy parecida en su estructura a la de el silencio de los inocentes porque aquí es otra vez un detective que es que es este me parece que Ralph Finney es el que el que va con él para que le ayude a tapar a otros haciendo una serie que es que lo hace Edward Norton es un que está muy el mismo se llama Dragón Rojo porque está muy obsesionado con los dragones hasta tiene un tatuaje en todas las palas muy chingón de un dragón me acuerdo muy bien está padre la película a mí me gustó me gustó esta película toda esta serie me gusta inclusive la última me gusta pero bueno esta película si tuvo buena aceptación en la crítica es la segunda con mejor aceptación en la crítica después del silencio de los inocentes y es buena también la recomiendo y vamos a ir hasta tuvimos que pasar 5 años para que el 22 de febrero de 2007 se estén en forma porque tuvo antes preestrenos la última película que ha habido es un momento de Hannibal de Hannibal Héctor la historia de Hannibal Héctor y es una precuela es la primera en la serie se llama Hannibal Rising o sea el despertar de Hannibal aquí no me acuerdo como le pusieron pero la vi en 100 de esta película costó hacerle 50 millones y nada más pudo recaudar 82.2 costó hacerla mucho porque tuvo locaciones en Italia en República Checa en Estados Unidos allá en en el Reino Unido también aquí papel de Hannibal ya no lo hace Anthony Hopkins porque es una probablemente es una precuela lo hace Gaspar Ulliel y esta película se enfoca en los inicios del personaje de Hannibal Héctor de niño como pierde su familia en la segunda guerra mundial y luego también se queda tramado porque a su hermana la matan unos oficiales nazis y se la comen entonces como que de ahí viene su obsesión por comer todo esto y pues después ahí ves como él va como en venganza de los que mataron a su hermana los va cazando por uno y luego se va a Estados Unidos y pues empieza todo todo el desmadre que hacen las otras películas gran película a mí me gustó no digo que sea una buena película pero a mí me gustó fue la que menos gustó la magnética igual no gustó tanto porque no estuvo Anthony Hopkins metido en ella y porque ya como que es mucho hacia atrás inclusive esta es precuela a una película que se hizo fíjense El Cienso de los Inocentes no fue la primera película que se hizo basada en el personaje de Hannibal Lecter la primera película que se hizo basada en el personaje de Hannibal Lecter es una que se llama Mindhunter y luego ya se hizo El Cienso de los Inocentes entonces esta es una precuela inclusive de esa película porque te explica todos los orígenes de Hannibal Lecter el personaje de Hannibal Lecter entonces si son muy fanáticos de ese personaje y toda la historia de él pues tienen que verla si no tampoco se pierden de gran cosa la verdad que decirlo no es así la gran cosa a mí sí me gustó pero bueno yo también la vi en el cine me acuerdo y yo creo que las cuatro son recomendables ninguna es floja que digas tú no se puede ver no es así las cuatro se pueden ver muy bien yo les recomiendo las cuatro obviamente la primera tienen que verla si no han visto la primera película si han visto El Cienso de los Inocentes agarren ahorita y desuscríbanse en mi canal y váyanse porque no lo pueden ser amantes de terror si no han visto El Cienso de los Inocentes o sea en serio es un icono del terror y yo también después de esa Hannibal Hannibal es una gran película de terror y luego ya Dragón Rojo y luego esta aunque el orden sería Hannibal Rising luego sería Dragón Rojo luego sería Cienso de los Inocentes y luego sería Hannibal ese es el orden tecnológico si hay que ver así pues te da chido también luego hubo una serie de televisión que duró como cuatro o cinco temporadas creo como cuatro temporadas que se llamaba Hannibal y pues bueno duró un rato o sea ya es un logro durar cuatro temporadas realmente ya como como se cosen las cosas ahí en Hollywood que una serie de televisión dure cuatro temporadas ya es un logro hay series que no logran ni siquiera una no la terminan si no no pasan en la primera y bueno este comenten ustedes que piensan de estas películas si creen que están de acuerdo conmigo en que tienen que ver las cuatro si me pueden decir no pues esta no esta está de la chingada esta sí comenten ustedes acá abajo dejen sus comentarios sigan pasando el canal síganme dejando sus recomendaciones para que aquí analicemos películas y pues bueno muchas gracias acuérdense siempre siempre que el terror no es nada más un género del cine es también un estilo de vida ok bye